Este es el estilo sonridero de San Marcos Tengo el corazón herido, tu desplazión me ha dolido Y esto es falta de tu amor, alegarme tu calor El amor que por ti ya siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Que llevo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar Te estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Te estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Este es el estilo sonridero de San Marcos Si, si, si Tengo el corazón herido, tu desplazión me ha dolido Y esto es falta de tu amor, alegarme tu calor El amor que por ti ya siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Que llevo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar Te estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Te estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Este es el estilo sonridero de San Marcos El estilo sonridero de San Marcos Gracias.